Si logra, a ver, quisiera regresarme porque creí que iba grabando, pero no iba grabando. Bueno, no sé por qué surgen las cosas, pero creí que había grabado una parte, me dio un poquitito de miedo, me hagan autoridades, una venta de zapatos, disculpe si iba todo mal grabado, voy a enseñar las manos de la gente, vean, ella está comprando manos y lleva guantes, una venta de, lo que quiero mostrarles, voy a pasar por una parte algo peligrosa, aquí viene la autoridad. Una venta de frutas. Hay señora vendiendo yuca, verdura, verdura, verdura está vendiendo. El espacio les voy a enseñar. Estamos encerrados ahora. Me voy a venir aquí porque puede haber alguno mal inspeccionado en mi teléfono, pero igual tengo que arriesgarme. Vean, aquel muchacho viene con una mascarilla negra. Está cerrado aquí el parqueo. Y lo que le quería enseñar es que la entrada al supermercado no está fácil. Voy a ir por la parte de atrás del supermercado para que ustedes vean de qué forma lo están manejando. No hay entrada libre. Voy a tratar de hacerlo así. Quiero comprar, pero por poco están dejando entrar a la gente. Vamos a ver hasta dónde dejan entrar la gente. Solo dos pies. Y después, que es una venta de un libro. Hasta llegar a la cola. Por respeto a la gente. No se puede entrar. Es por gusto que espero. Voy a pasar la calle. Es la calle Santana. Y voy. La gente, esto es un caos. Ya no se puede entrar al supermercado. Y nosotros, ¿qué? Bueno. Ahí le voy grabando. Ojalá que quede grabado. Ojalá. 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 Bueno, más adelante yo les explico cuál es la situación. Dice si lo grabamos. Esta es una venta de telas. Es una venta de pollo. La gente anda con su mascarilla. Bueno, cargo. Cargo mismo en el papel. Es lo que me soro. De lo que fui a comprar. Qué lástima que no pude grabar dónde estaba. Ella estaba grabando, pero. Y no pude grabar dónde. Dónde están vendiendo. A tres por el dólar o cuatro. Ahí en una mamá con su niño con la cubierta. La voz cubierta. Llega una muchacha que vive de cerca de mi casa. Y va. Cubierta. Y lo mejor va para su trabajo. No sé. No sé. Pero ven. Me arriesgué. Fui al mercado. Les enseñé parte de lo que está pasando. Parte. Y aquí voy caminando de reposo. Para la casa. Ahí la de la de plátano como venden. Y bueno. Yo tuve que regresar al mercado. Me hicieron falta alguna cosa. Voy caminando. Está haciendo un calor. Solo está que me quema. Y hoy los bikinis no se van a dejar ver. Quieren ver el sol de mi ciudad. Está potente. Que me enseñó. Le han dado la primera vez. Que grabo un poquitito de. Un día de caos. De mayor caos en mi ciudad. Ayer llegó el primer. Oigan. 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 Tienen guantes. Tienen guantes. No quiero guantes. No quiero guantes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchaban? Al señor no que se guantes. No sé cuánto tarde. Listo. Pero fue algo rápido. No soy profesional. Algún día lo he de ser. Espero quitarme ese miedo. Y poder grabar. Todo lo que. Lo que surge. En los lugares donde. Donde casi nadie se entrega. Se atreve a entrar. Me atreví. Me enseñé así. Que es parte de la. De la poca experiencia que tengo. En esto. No soy periodista. Ojalá. Ojalá. Si hubiera retrocedido el tiempo. Ya ven que no se puede. Y. No soy periodista. Eh. Vean. La gente anda. Cubierta. Ahí va una. Un coche. Un coche. ¿Quieres? Llevar. Sí. Mascarilla. No quedó eso. Hasta las palabras. La verdad que debe de tener uno. Estudio. Para. Para hacer este tipo de trabajo. Para que te estudian las palabras. Para que tengas que decir. Eh. El miedo a. A una de las cosas es. Ser asustada. Y que me arrebate mi teléfono. Y no es tanto el teléfono. Sino que. ¿Qué reacción voy a tomar yo? Me voy a acojonar. Ja, ja, ja. O voy a enfrentar la situación. No sé. No sé. No cambió a pasar. Eh. Sí defendí una vez. A una de mis hermanas. Le arrancaron una cañita. Es fue. Perseguí al ladrón. Y se la pude quitar. Cuando reaccioné. Me dio diarrea. ¿Cómo pude hacer eso? ¿Cómo pude hacer eso? Eh. Me preguntaba. Eh. Pero bien. No sé. Qué tan bien quedó esto. Pero. Se lo voy a. Lo hice así como. Con un poco de desconfianza. Y a veces la gente no te mira. Por lo que estás haciendo. Sino que simplemente te mira. Y uno cree. Que te están viendo. Porque te descubrieron. Te descubrieron. Que lo estaba grabando. Mi mente como tiene cierto temor. Y no. Soy estudiada. Porque eso les queda a los periodistas. Y no a mí. Porque carajo. El periodismo vivía en mi cabeza. Y nunca. Lo exploté. Entonces. Un hablo es punto. Un hablo es punto. Lo vamos a dejar hasta aquí. Bueno. Ay. Mis dedos. Mis dedos. Mis dedos. Este. Si les gustó mi video. Este. Si. Si me escucharon hablar. Y les parecía que no era bien. Este. Un día. era crítico. Era crítico. Después de la noticia. Que. Había un caso de coronavírus. En nuestra ciudad. ¿Cómo la fiesta de aquí? ¿Qué es el día de aquí? Y. Voy grabando. Arriesgándome. A muchas cosas. A que me puedan. A que me puedan. A quitar mi celular. Ya compré. Dios sabe lo que hace. Porque estaba grabando. Aparte bien. Una parte. Muy. Eh. ¿Cómo se dice? Muy peligrosa. Se podría decir. Que en el mercado. Y. Y. Después me di cuenta. Que no había grabado. El pedazo que grabé. Ya fue cuando me di cuenta. Que no estaba grabando. Porque no sabe lo que hace. Dios sabe. Que hace mucho serio. Y. Dice. Carajo. No grabé. Ya. No me grabó. Eh. Soy muy preocupada. Eh. Desconfiada. Y. Por eso. Debo responder. No. Hacia adelante. Vamos a ver. Cómo quedó esto. Si me gusta. Lo subo tal cual.